Más, nos enviamos un papelito y nosotros somos alfa. Vamos con esto de las chilesas románticas que traemos en esta noche. Vamos con esto que dice, ¿cómo dice su alfa? Más, nos enviamos un papelito y nosotros somos alfa. Más, nos enviamos un papelito y nosotros somos alfa. Más, nos enviamos un papelito y nosotros somos alfa. Más, nos enviamos un papelito y nosotros somos alfa. Música que se han venido a todos ustedes con su familia vámonos con esto que dice de los siguientes mediados vámonos en el mismo y esta onda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!